No te vas a tocar, cajón! Baila mi cumbia linda Que yo contigo quiero bailar Esta cumbia malita Que yo la traigo en el corazón Esta cumbia malita Que yo la traigo en el corazón ¡Vale, cabrón! Vente pa' acá, vamos a bailar Esta cumbia maletropica Vente pa' acá, vamos a bailar Esta cumbia maletropica Baila mi cumbia linda Que yo contigo quiero bailar Esta cumbia malita Que yo la traigo en el corazón Vente pa' acá, vamos a bailar Esta cumbia maletropica Vente pa' acá, vamos a bailar Esta cumbia maletropica ¡Vale, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Alegría! ¡A mi amigo! ¡Vamos! Gracias por ver el video